Para mí la música es como una historia que está dentro y que hay que saber contarla. Mi madre tocaba violín, también mi padre era músico. Su primera carrera fue de músico, tocaba piano y dirigía orquestas. Y con dos años fui a tocar flauta para desarrollar el oído, porque el bien necesita un oído muy fino. Y luego con cinco años me cogieron a la escuela de música. Tocaba el violín en mi parroquia, en la Catedral de Kiev. Y un día me oyó un sacerdote, quiso conocerme, dijo que le inspiraba y me propuso venir aquí. Escribo a veces, bueno esto en Ucrania, cuando iba a la espelar Mónica escribía clónicas musicales. Aquí me gustaría hacer lo mismo. Para poder estudiar tengo que trabajar, preparar el alojamiento. Trabajo en la administración de Belagua y toco el violín porque me gusta y para despejarme también porque es un buen descanso. Doy clases para los niños, clases de violín. Simplemente me gustaría que a los niños que voy a dar clases, que les guste mucho lo que hacen. Que sienten la música. Que la reflexione. Que se deje atraer por la belleza. Que es aquí el máximo placer de mí en la música. También en los últimos años de mi estancia en Ucrania, antes de venir aquí, los periodistas tuvieron un papel muy grande. Sobre todo en la última revolución que tuvimos. La prensa sufrió mucho. Los francos cerradores apuntaban a los que llevaban el chaleco de prensa. Y murieron muchos periodistas. Me sentí muy segura de que voy a ser periodista y de que tengo que cambiar. Me sentí como mi deber de cambiar algo. Además, como escribía, pensé, me voy a la Universidad Navarra, la mejor universidad del mundo, y voy a estudiar periodista para cambiar la situación en Ucrania.